Bienvenido a Solvetic, tu canal para aprender siempre fácil de la tecnología. Abajo en la descripción de este vídeo puedes encontrar los enlaces de interés que usamos en el vídeo. Si este vídeo te ayuda, te pedimos por favor un like y un comentario para apoyarnos en seguir solucionando todos tus problemas tecnológicos. ¡Gracias! Hoy en Solvetic veremos cómo hacer efecto cortina en PowerPoint. Para iniciar, abre PowerPoint. Aquí, en el menú Inicio, da clic en Nueva diapositiva. Vas a arrastrar esa diapositiva a la parte superior. Tras ello, en el menú Insertar da clic en Imágenes y selecciona este dispositivo. Aquí, selecciona la imagen de cortina a usar y da clic en Insertar. Cuando lo hagas, ajusta la imagen en la diapositiva. Una vez realizado, en el menú Insertar da clic en Formas. Selecciona el rectángulo y en la diapositiva traza esta forma en la mitad de la cortina. Después, da clic en Relleno de forma y selecciona el color negro. Ahora, pulsa en la siguiente diapositiva. Vas al menú Transiciones y luego darás clic en la opción Cortina. Puedes ver este efecto ser ejecutado. Si deseas verlo nuevamente, da clic en Vista previa. ¡Ey! No olvides suscribirte al canal de Solvetic. Esperamos que te haya sido de ayuda. Aquí tienes enlaces para ver más vídeos de tu interés y suscribirte al canal Solvetic. ¡Gracias! ¡Gracias!